¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! ¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! ¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! ¡Feliz cumpleaños de parte de tu esposo, de tus hijos y de tus papás! ¡Ese bello homenaje para ti con mucho amor y con mucho cariño! ¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! ¡A vivirte tuyo! ¡A vivirte para Diana! ¡A vivirte tuyo! ¡Que nos cumplas feliz! ¡Que lo vuelva a cumplir! ¡Que lo sigas cumpliendo! ¡Hace el año diez mil! ¡Que Dios te bendiga! ¡Y que cumplas muchos años! ¡Hoy que estás cumpliendo años! ¡Que Dios te regale vida! ¡Buenas de mariachi Jade! ¡Hoy que nos 5000! ¡Ese formato arriba! ¡Que se escuche! Ahí vamos entonando una canción Vamos a pentear con emoción Tu cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigas cumpliendo muchos más Que la Virgen te tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida te faltará Eso Y que la fuma feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y que las cumplan feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Con su amistad ya llegamos aquí A compartir esta bendición Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Mis felicitaciones Diana, que cumplan muchos más Y que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Y te deseo mucha felicidad Y el aplauso que se escuche Para la cumpleañera, por favor Yo quiero que nos Nos acomodemos un poquito más acá Vengan, por favor No tengan miedo Que está haciendo frío Vénganse más Todo más acá Junto a la cumpleañera Para que sienta el calor De su familia Y de sus amigos Que tanto La ama Bueno, de parte de tu esposo Te amaré Ese hermoso tema Te amaré Toda la vida Todos los años Los meses Y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir Mi corazón Tendrás las flores Tendrás las flores De mi amor En primavera Y en el verano Aumentará el calor Con mi ocasión Y en el otoño Cuando las hojas Caigan Tendrás tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás El sueño De mi corazón Tendrás las flores De mi amor En primavera Y en el verano Aumentará el calor Con mi pasión Y en el otoño Cuando las hojas Caigan Tendrás tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás El fuego De mi corazón Te amaré Toda la vida Y ese aplauso Para ese amor Tan bonito Fuerte bonito Ese aplauso Y ahora De parte de tu hijo Ese bello tema Por favor Yo creo que me saquen A bailar A esa madre A ver Sáquenme a bailarla Con ese bello tema Suena el duro Muchachos Pongan el alma Estegario Para cantarle A mi madre Yo no necesito Que siempre Este maño No siento Madre Que le traigo Serenata Traigo Encendido De emoción En el corazón Mamita linda Por favor Abra la puerta Para que escuche Lo que dice Mi canción Vengo a decirle Que es mi reina Consentida Que su cariño Me alimenta Y me da fe Que su consejo Es el tesoro De esta vida Madrecita querida Despiértete Y las palabras Quiero llenarlas De mesas y de flores Amor de mis amores Y de mis alegrías No necesito Que sea el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor Todos los días ¡Eso! Laduritos Con amor Perfumados De alegría En tu corazón Los pongo Polina Marecita Mía Que son rojos Como el sol Que agoniza La alegría Puros son Como el cristal O dichosa Madre mía Cuéntalos Con cariño En tu pecho Madrecita Lida Los brindo Con amor En este Grandioso Día Y el aplauso Bien fuerte Bueno Antes de continuar Nos regalen Unas palabritas Para los invitados ¿Qué tienes que decir? Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por haberme acompañado Te amo ¡Bravo! Ese aplauso bonito Por favor Seguimos entonces Con canciones Para ti Celebrando Y homenajeándote En ese Apague la luz Porque va a ser luz Esta nochecita En la oscuridad De seguridad Y oye más bonita Que nos aceptamos Y nos aceptamos En este tu día Te apagamos Demos un abrazo Feliz Demos un abrazo Por mal que la noche sea Para ti Y para nosotros Y ya Así nadie quiere beber Así nadie quiere Tomar Sombras Y piernas A ver Que lo que nos vas a invitar Échale 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 Que se escuche Una fuerte histeria Para la cumpleañera Llega La ilusión Y la luz Hacernos 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 Comparte Feliz Y la luz De ser luz Que no van a sentir Hoy la comida Y el mejor Hacernos De la más bonita Para la sol Para la sol Para la noche Seguimos Adiós Un abrazo Feliz En tu abrazo Por mal que la noche Seguimos Para el fin, para nosotros y al Que se le decide de ver si nadie quiere Tomarse las noticias A ver que nos va a ser mitada Y el aplauso bien fuerte Diana, que Dios te bendiga Deseamos de todo corazón que cumplas Muchos, pero muchos años más Para que tu esposo, tu hijo Y toda tu familia puedan seguir disfrutando De ese ser maravilloso que eres Con mucho cariño ha sido este homenaje para ti Nosotros ya casi nos tenemos que ir Pero queremos regalarte una última canción Antes de irnos Y queremos complacerte A ver que canción te gustaría escuchar Y con gusto te complacemos Tenemos Mátalas, Mujeres Divinas Es la Mujer Sin Osteja Contigo Aprendí Tenemos las llaves de mi alma Es mi madre ¿Para quién va esa canción? Que venga por favor la madre Que me la acompañe aquí al ladito Porque esa canción Va de parte de su hija Para la mejor Y del nieto para la mejor Mujer del mundo Tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Que mi vida ilumina Solo ella está Colmada de paciencia Es mi madre La fuente que me inspira Y con gusto Hoy le canto mis canciones No me alcanzaría la vida Ella es la reina Dueña de mis ilusiones Me canto a la mujer Que le quiero tanto La piel me da su amor Sin condición Yo le canto a mi madre Que le quiero tanto Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Mi parecita querida Es mi amor tan inmenso Como el amor de Dios Eres su madrecita Este día tan precioso Las estrellas del cielo Brillarán en tu amor El cantor de las aves El amor yo del viento Si me da la vida Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Muchísimas felicidades Buenas tardes Y las tengo a todos En la oportunidad Bueno para que después No digan y para que Nos vuelvan a contratar ¿Qué canción quieren? Gracias Para las mujeres Claro que sí Con gusto Bueno que todas las mujeres Se coloquen acá al frente Porque es para ellas Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron Que cantara mis canciones Yo canté unas doce En contra de ellas De pronto que se acerca Un caballero Su pelo ya pintando Algunas canas Me dijo Y le suplico compañero Que no hagan mi presencia De las damas Le dije que nosotros Simplemente Hablamos de lo mal Que nos amaron Y si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Y si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Me dijo Me dijo Yo soy Uno de los seres Que más Ha soportado Los fracasos Siempre Me dejaron Las mujeres Llorando Y con el alma Echa a pedazos Mas nunca Les reprocho Mis heridas Se tiene que sufrir Cuando se ama Las horas Más hermosas De mi vida Las he pasado Al lado De una dama Pudiéramos Morir En las cantinas Y nunca Lloraríamos Sorrisarlas Mujeres O mujeres Tan divinas No queda Otro camino Que adorarlas Mujeres O mujeres Tan divinas No queda Otro camino Que adorarlas Y el aplauso Bonito Para ustedes Muchísimas Gracias Y que Dios Les bendiga